¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo pierdes Creo que había uno mejor, ¿verdad? Que te daba para todo el piso Creo Bueno, pero mira, tampoco está tan mal, ¿eh? En habitaciones con muchos enemigos Va escalando bastante bien, ¿eh? Diez y pico meto ya, ¿eh? ¡Uh! ¡Corazoncito negro! ¡Papam, pam, 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 pam! Me sale tampoco la habitación del laberinto Que me tiende a olvidar del 100% de pacto que te da Porque cuenta como la primera habitación en la que no hay pacto En el primer piso donde no hay pacto Y como el segundo, ¿sabes? Te cuentan más cosas, evidentemente Por eso tienes un 100% No porque el laberinto siempre tenga 100% Sino porque al principio, en el primer piso nunca hay pacto Y en el segundo ya ahí tienes un 100% Y como el laberinto son dos pisos seguidos O sea, dos pisos a la vez Ahí está la cosita Muerte ¿Algo bueno? Bueno, para mirar el hospital ¡No! Bueno, tenemos la cuchilla, no pasa nada ¡Ojito, eh! Las cacas siendo útiles Impresionante ¿Is this real life? Pues un océano de Fanta Voy a pasarme esto con daño base Y me activo la cuchilla No sé, en el segundo boss Piggy Bang está muy guay, eh Piggy Bang está súper bien Vamos a llevárnoslo Mira, el dinero justito Muy buen ítem Piggy Bang Me va a costar tanto Bueno, no me va a costar tanto La máquina de donación De la tienda Bueno, sí, me va a costar tanto Porque todos los episodios que llevo Y apenas he metido en la mitad Tengo que llegar a 999 Bombita, bien Fly enemies are friendly Esto mal, ¿no? No sé dónde puede estar la habitación súper secreta Esto es uno de esos pisos donde estoy bastante confundido Bueno Mira, dos moneditas por el Piggy Bang Nice Me gusta Piggy Bang Mucho más que el otro, tío Que la riñonera Riñonera es Me gusta mucho más Vale, podría estar aquí la habitación súper secreta O podría estar Sí, podría estar aquí, ¿no? Esto me gusta, ¿eh? Disparas rápido los proyectiles Uh, es una de estas habitaciones, ¿no? Eh, llavecita Uh, el Broken Stopwatch No está nada mal, en verdad, ¿eh? Me devuelve el corazón La llave que me queda creo que la voy a guardar, ¿eh? Perfecto La guardamos Nah Vale Tenemos que haberla guardado Pero qué sé yo ¿Aquí hay llaves? No Pues me podría llevar esto, tío Vale Parte de las monedas que saqué antes ¿Qué pasa, Rackman? ¿Cómo estás, bro? Piggy Bang ¿No funciona con la afeitadora esta? Con la cuchilla Eh, bueno No hay nada mejor Un objeto de la tienda gratis El objeto de la tienda gratis Perdón ¿Esto es de un solo uso? Es de un solo uso Pensaba que era en cualquier tienda O sea, en cada tienda un objeto gratis Pero no Estaría muy cheto así, ¿no? Pues mira, tenemos un 46% de pacto O sea, tengo prácticamente Eh, lo diré La mitad de probabilidades 50% Uno entre dos Dámelo Dámelo, dámelo, papá Dámelo, dámelo, bebé Bien Perdón Perdón, necesito son mucho, gente Estoy como malito de la garganta No sé Paro de toser hoy No sé por qué, tío Llevo tosiendo toda la mañana Vale, no creemos nada de ti, Satanás Así que Te mueres Tu casa Orden de restricción Lo que no entiendo es por qué la orden de restricción Es tan cheta O sea, me da Tres monedas Tres bombas Tres llaves Y tres corazones azules Hombre, claro Es en plan, digamos Recompensa Porque ya no vas a tener nunca más pactos con el diablo Nunca ¿Y esta música? Ah, por el stopwatch Qué guapa la música con el slow, ¿no? Me he rayado, tío Y esta música tan chula Te intento, intento Tío, pues Quiero escuchar la versión esa Se puede encontrar en YouTube Me ha gustado muchísimo Qué guapa Buenas, Herir Me ha quitado un corazón entero Porque es un enemigo campeón Los enemigos campeones te quitan una vida entera Vaya hostia, mabe, tío No me doy cuenta Llavecita Bien Me lo comió The world Pues lo voy a usar Gente, de verdad Perdonad si estoy carraspeando todo el vídeo Lo siento mucho, ¿eh? Pero no puedo evitarlo Voy a dejar el corazón ahí Podría cogerlo para utilizar la cuchilla Pero me da pereza A ver, donde el boss puede estar arriba La habitación, ¿no? Vamos a esperar, a ver Pum, pim, pum, pim, pum, pim Hay que buscar las llaves De los ángeles Tenemos 66% de probabilidades De que el pacto sea de ángeles O sea, hay bastante probabilidad De que sea de ángeles Tenemos primero 67,50% de probabilidades De que aparezca el pacto ¿Vale? Y luego un 66,25% de que el pacto sea de ángeles Recordad que funciona así, ¿eh? Aquí arriba no puede estar, ¿verdad? Porque esto no puede ser una puerta Es esta Así que, nada Aquí no puede estar Bueno, entonces Tiene que estar al lado del boss ¿What? Chicos, un poquito más Si llegas hasta Júpiter No sé A mi casa ¿Cómo se ha estirado? Me han quitado los corazones Que me ha dado la restriction order ¿Me los han quitado ya? Madre mía Si encima soy un trozo de basura Vale, aquí me voy a chutar Uno de estos Esto no me vale, ¿eh? La pluma esta Ya no me vale Porque ya lo tengo otra vez de mod O sea, la pluma lo que hace Es que los ángeles Ahora te pueden soltar Objetos ¿Vale? En lugar de En lugar de las piezas de ángeles En las piezas de llaves Perdón Lo que, espérate Si no tienes las llaves Oh Si no tienes las llaves Te las van a soltar Oh, que bueno Si no tengo las llaves Igual no tuve que haber cogido eso Porque ahora utilizar la cochilla Puede que me quite el corazón eterno Tengo duda con el filigree feather este Se supone El mod lo que hace Cuando tienes ya las dos llaves Los ángeles empiezan a soltarte objetos Del pacto de los ángeles ¿Vale? Entonces, la pluma dice Los ángeles Te soltarán objetos normales En lugar de piezas de llave Esto empieza a afectar Esto empieza a funcionar Antes de que te den las dos llaves O después Sea como sea No me lo voy a llevar ¿Vale? Momento Porque tengo tan poquito daño ¿Eve siempre tiene tan poco daño? ¿Eve siempre empieza con tan poquito daño? ¿Sí, no? Hostia, me acabo de sorprender Del poquito daño que tiene Eve Porque no tengo ningún ítem Que me reduzca el daño Grande Bloody Lost Tum, 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 tum ¿Vale? Este es un cigaretito aquí Esta máquina de restock Nunca la he entendido, tío Esta máquina de restock No la he entendido jamás ¡Opa! ¡Hostias! ¡Qué suerte, tú! Una moneda de 10 Y otra de suerte hacia arriba ¿Es Navidad? ¿Es Navidad? No quiero utilizar la cuchilla Por si pierdo el corazón eterno, eh Me da miedito utilizarlo Que no quiero perder el corazón eterno, tío ¿Vale? ¡50 monedas! Joder, me he forrado, ¿no? Me voy a llevar poco bombs A mi King Baby no me gusta, tío ¿Esto qué es? Ah, no puedo saberlo Me voy a llevar la llave La llave, la bomba Joder, qué dislexia tengo, tío Bueno, dislexia o estupidez Llámelo como quieras Soy un poquito de más cosas Así soy ¡Eh! La bombita Ahora cojo, ¿vale? ¡Joder! No me dio tiempo Los FPS como me sufren, tío Voy a probar un día A quitarme todos los mods A ver si son los mods Los que me están molestando Los FPS, tío Posiblemente sean los mods Estos, los de colorines O algunos de estos, ¿eh? No puede ser otra cosa Vale Oh, aquí no puede estar La habitación secreta ¿Aquí? Nice Estatua con Los Ángeles Wheel of Fortune Esto no me gusta, ¿eh? A mí The Width No me gusta nada, tío Así que venga Primera estatua con Los Ángeles Con 2,63 de daño Contra Gabriel Pues perfecto ¿Qué puede salir mal? Nah, voy a tirar Champions Aunque si puedo matar A los bobitos estos Gano algo de... Bien También te puedo meter aquí Una bombita Y te la vas a comer ahora No Fuck Sacamos primera llave No quiero coger el Wizard ese Por favor Cuidado Como lo coja Cierro la run, ¿eh? Cierro el vídeo Bien Vale, perfecto Primera llave Maravilloso Wheel of Fortune Vale, estupendo Bueno, vamos ya 2,63 de daño Contra el... Bueno, Big Horn Voy a matarlo mañana, tú Joder, pero, chico Lo estoy haciendo a posta, ¿eh? No os rayéis Utilizando un poquito la mosca Cuidado Vale, ahí está No, no ha habido... ¿De verdad? 72,50 y no me das pacto Vaya tongo, tío Es que vaya tongo 72,50 y no hay pacto Vete a cagar, hombre Voy a tener que meterme en Babilonia Porque daño negativo Voy a tener que meterme en Babilonia Va a ser súper risky What a horrible night To have a curse Vale, pues si conseguimos más viditas Venimos Bueno, tenemos ya Curse of the Maze De por sí, ¿no? Sí Joder Bueno Como me gusta este objeto, tío El reloj de stopwatch Me encanta Claro Cabe la posibilidad De que sea el efecto contrario De que en lugar de ralentizar Acelere, ¿sabes? Y ahí te cagas en todo Y más si es un boss Pero si no Es maravilloso El slow es tan brutal Vale, corazón Es maravilloso Para la máquina de sangre Hay que romperla A ver si saco el bloodbath El blood, bloodback Vaya que estoy Voy a explorar un poquito más Herier Tres corazones He perdido todos los corazones azules y negros Que llevaba En serio, yo bastante malardo, ¿no? Mierda Vale Me gustaría entrar ahí Pero Me da cosita, ¿eh? Quedarme sin corazones azules Y más Exponer el pacto No quiero Eso no es una pasada El broken stopwatch Cuando se activa Eso no es Gente, miradme a la cara Y decidme que el broken stopwatch No es la leche Es la polla, tío Con cebolla ¿Qué es esto? Infested Feels like walking on sunshine Dame el virus, crack What? ¡Qué falso! ¡Qué asco de bicho! Claro, se le altera el movimiento Pues nada, ya tengo la vida expuesta Vamos a perder el pacto Ya veréis Voy a perder el pacto Ya veréis que lo voy a perder Y encima no puedo donar Porque no tengo vida azul Para protegerlo ¡Ja, ja, ja! ¡Mai musulm! Algún corazón azul o negro Por favor, no pido más Le pido poco a esta vida ¡Ja, ja! Teleports Se aceleró en esa habitación En la sala del tesoro Se aceleró como de stopwatch ¿Eh? Interesante Coño, que cerca estaban ¿Podría estar aquí? Noop Por Dios Vale, que no salga nada de ahí Me están encerrando Vale Estoy muy nervioso, tío Cuando quiero proteger la vida Por el pacto y tal Me pongo muy nervioso Vale Estas caquitas son unas hijas de puta Voy a ponerme aquí Que aquí no me dan Creo Vale Me tengo unas cargas Súper rápidas Unas cabronas Me voy a llevar el monedero Me voy a llevar el monedero A ver si tenemos suerte Y me hago una píldora guapa Bolso of Steel Maravilla Walking on sunshine Walking on sunshine Walking on sunshine Mírame ese pequeñito Corazón azul Me lo va a llevar Cien por cien La cuchilla no Lo de las píldoras tampoco Esto sí Esto también Diplopia Diplopia Pa padre Se viene Diplopia Esto me lo va a llevar Esto también Cupón Bueno, cupón es maravilloso Pero como ya no tenemos pactos con el diablo No nos hace falta Starter deck O guardamos dinero ¿En qué piso estamos, por cierto? Cuevas 2 Nada, guardamos dinero Vale, ahora puedo Donar más dinero Con los corazones rojos Tengo un montón de ellos A ver si conseguimos Bloodback Si conseguimos Bloodback Triunfamos Que me parece muy bueno Bloodback Aparte de la vida extra Evidentemente te da Velocidad de movimiento Bueno, yo como esquivo Tío, eso Es que me decís No, es que te falta esquivar más Pero coño Es que hay ataques que xd Es que hay lágrimas Que se juntan así un montón Y encima son aéreas Más o menos Y es que, joder Que tampoco soy aquí Que no soy el puto Rambo, tío Bueno Que maravilla de habitación Bueno, ya está Mira, estamos a tope Estamos a puto tope Vamos a donar En la máquina Gente, sois conscientes De que nos queda Súper poco Nos queda Megasatán con EVE Delirium Con Con Apollyon Era Y ya está Greediers Que los Greediers Me dan un montón de asco Puede que los haga Fuera de cámara Algunos lo grabaré Bueno, dame Lo que me tienes que dar Bobo Es una cosa Que esto me aumenta El pacto con Los Ángeles Me cago en la ley Es que no es normal Que rápido se rompe eso ¿Os dais cuenta? Se rompen súper rápido Qué injusto Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno Y creo que es cinco desafíos O sea, nos queda Súper poco Aquí no tenemos nada, ¿no? Ahí va el starter deck The Lovers Mira, maravilloso The Lovers Pues a donar más Hagamos aquí Un Midmax, ¿vale? La habitación secreta Podría estar Entre la tienda Y el tesoro También podría estar aquí ¿Esto qué era? Blast Mega Ah, Mr. Mega No está mal, la verdad Cuidado Si me hubiese dejado Donar más dinero Creo que al donar 15 monedas Te aumenta el Creo que un 10% El pacto con Los Ángeles Te aumenta bastante Vale Vale Eh, eh, momento Podría entrar aquí, ¿verdad? Ahora puedo entrar aquí Continuum Joder, nada mal, ¿no? No es que sea mi objeto favorito Cuando tienes una lágrima Tan pocha como la mía Pero Delirion está Eh, Delirion Continuum está muy bien Si consigues multishot De algún tipo 20-20 Triple Quadshot Algo así Y Tier Delay Me parece la hostia Lágrimas de Guaraña Cosas así Se aprovecha bastante El Continuum Porque como veis Las lágrimas atraviesan Toda la La habitación Mola bastante, tío A mí Continuum Me gusta Pero hay que aprovecharlo bien Con alguna sinergia chula Si no, no vale de mucho Cómo es eso, anda Grande Stopwatch La llavecita que invertimos aquí Voy a entrar aquí también Why not Joder Era pacto No te puedo creer Era pacto con el diablo, eh Por eso no he hecho nada 75% de ángeles Y me sale pacto con el diablo Vete a cagar 75% de probabilidad De que sea un pacto de ángeles Y me sale pacto con el diablo Vete a la verga Que además si me saliera Pacto con los ángeles Y me sale una habitación De estas Que tienes que elegir Entre cuatro Diplopia Y triunfamos Pero que no lo podéis ni imaginar Qué pesado es este boss Es súper débil Porque Mega Rackman Es súper débil Bien Tears Up Qué bueno Mega Rackman Es súper débil Es que es muy pesado Porque los orbitales Que tiene Le bloquean los proyectiles Darkness Vale Depths 1 Si tuviéramos lágrimas espectrales Con Continuum Mola más Voy a llevar de Moon También Agalaz Teníamos desbloqueada Voy a tirar Moon Da igual Teníamos desbloqueada Una nueva runa ¿No? ¿Bercano? ¿Fue la que desbloqueamos La última vez? ¿O fue Algith? ¿Cuál fue la que desbloqueamos La última vez? No me acuerdo Ojo Buenas heridas Coño Trascendence Este objeto Es tan raro De ver Pero tan raro Sale uno De cada 30 runes Por cierto Si nos pasamos esta run Si matamos a Mega Satan Vamos a desbloquear Uno de los mejores ítems Y más raros del juego De los mejores ítems Diría que es el ítem Más poderoso del juego Y el más raro De todos Si nos pasamos esta run Algunos ya sabréis Cuáles Mierda ¿Qué ha pasado? No me enteré Que había manos Qué enemigos más pesados Pero otros no sabréis Cuáles Y es una pasada Otra vez esta misma habitación Qué pesadito ¿No? Vale Bueno me lo llevo Por total No tengo nada Aquí está Dios Iba a decir Está acelerado Vamos que se está acelerado Qué fumada Tío No sé si había Alguna roca marcada ahí Joder tío Fragmented car Esto que era Ah vale Un piso secreto extra Mira Vercano Invoca tres Tres arañas Y tres Tres arañas Y tres moscas Vercano Bastante useless La verdad Bueno Esto es mejor Que el Mini Spoon Bender Si no conseguimos Nada bueno Para Diplopia Lo guardamos Para el cofre Y multiplicamos Los cofres No sé qué me ha dado La verdad Esto es Ace of Hearts No me interesa Roca marcada La acabo de ver Gracias Qué bonita recompensa El Funny Pack A ver No está mal El Funny Pack Pero creo que voy a preferir Meter reroll Para guardar el dinero Para mejores objetos Mejores objetos Uh El Crooked Penny Podríamos romper room Con el Crooked Penny Se podría intentar Two Clubs Bueno Se podría intentar romper room Con el Crooked Penny Esto tiene 50% de probabilidades De duplicar Todos Los consumibles Que hay en una habitación ¿Vale? O 50% De removerlos Y te da una moneda Te lo quita todo Y te da una moneda Os lo voy a enseñar Una habitación Donde haya dejado Suficientes Pickups A ver Bueno Aquí Por ejemplo Aquí tenemos Dos bombas Y aquí tenemos Medio corazón Puedes hacer esto ¡Pum! Pues nada Mala suerte Esto con restock Puedes romper la run Con el Crooked Penny Lo que tienes que ir Teniendo la suerte De ir duplicando Pero bueno Todo se convierte en corazones Perdón En monedas Y las monedas también son Son pickups Por lo cual Lo que haría falta Baterías Pero con restock ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Otra vez Two of clubs? Coño, tío El corazón ya me lo va a llevar Mira, en descuento El funny pack en descuento Bueno Así sí me lo llevo Si me lo das en descuento Me lo llevo No sé para qué lo he cogido Lo he cogido sin querer Os lo prometo Va, se ha roto Mr. Me Mr. Me te permitía Coger objetos Gratis De las tiendas Y se reponían Como si tuviera restock Me parece Porque como Al no comprarlos Creo que se reponían Bueno El Crooked Penny A ver si nos sale Por ejemplo Es una opción más Para romper run En Lo diré, tío Ingredier Bueno Creo que funciona Con monedas También Porque las monedas También son pickups A ver Voy a leer La descripción Si, ¿no? O sea Tiene que funcionar También con las monedas Si Si que funciona Si Tum 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 Ok, quizá con Diplopia Podríamos duplicar No, no podríamos hacerlo He pensado Mira, con Diplopia Duplicamos una batería Y luego con el Crooked Penny Las volvemos a duplicar Porque ahora tienes que tener la suerte De duplicarlas Si no tienes la suerte Pues te comes una mierda, ¿no? Uh, parasitoide Que rico, papi I like it so much Me gusta mucho el parasitoide Que suerte La única probabilidad Que haya un cuarto secreto Sería aquí arriba O En la de arriba A la izquierda Bueno, da igual Pam, pam, pam Pam, 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 pam Si no aquí, ¿no? The moon The tower Vale, aquí no está La habitación super secreta Pues entonces tiene que estar arriba La más alejada, ¿no? Me aperece, tío Lo siento, gente Me aperece ir a buscarla Y me sale otra vez del demonio Me cago a mi putísima madre Que tengo 75% Me falta una Me va a pasar lo mismo Que ya me pasó En un capítulo con Eve Que no me va a salir Pacto con los ángeles Ya veréis Me va a pasar lo mismo Que me pasó En un capítulo con Eve Que no me salió Nunca más Un pacto de ángeles A pesar de tener 70 y pico por ciento Tío Joder Una mosquita o algo Que me está molestando A ver Un momento Una mosquita o algo Que me está molestando Tío En la cabeza Pesada Como no me salga Pacto con los ángeles Que me voy a cabrear Tío ¡Epa! Quieto Clon, 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 clon El Continuum, ¿eh? Que chetín Te diré una cosa Creo que me gusta más Parasitoide Que... Que Guppy Todos los bichos Que salen Es impresionante Cualquier familia Que deje de moverse A ver Mira la llave Uh, el host hat Que pequeñito Como ha salido Un cofre pequeñito Tío, ¿qué pasa? Un momento Tío, no sé ¿Qué tengo? ¿Tengo algo? ¿Tengo algo en la cabeza? Os lo juro Tengo algo como que me está Molestando Muy raro, ¿eh? Ah, y soy inmune El pisotón Es verdad Ay, Dios Qué mala suerte Tengo El pico ese Qué mierda de ítems Oye ¿Y estas mierdas De ítems, gente? ¿Y estas mierdas De ítems? Mis panitas Uh, hive mind Con parasitoide Por favor Tiene que salirme Megasatán No puede ser Placebo Nope Los cables No me valen para nada Los cables, ¿no? Ey Eso podría haber sido Un 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 chaos card Pero bueno La batería Tampoco me vale de mucho Blank card Blank card Déjalo ahí Por si conseguimos algo Dios mío, tío Parasitoide Con hive mind Pues nada ¿Otro caldero? ¿Esto es una broma? Puto caldero Voy a Voy a quitar el mod Oh, no te creo ¿Sabéis qué ha pasado? Que me estaba Sacudiendo la cabeza Porque tengo algo En la cabeza Que me está tocando No sé si una mosquita No sé qué es Y le he dado sin querer A la barra espaciadora, tío Pero es que llevo un rato Desquiciado Porque siento algo En la cabeza Que no sé lo que es ¿No os ha pasado eso A vosotros alguna vez? Que sientes algo Como que te toca el pelito O algo así Y estás todo el rato Como ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Sabes? Me ha pasado lo mismo Y le he dado la barra espaciadora Soy un retrasado, tío Es que no sé Yo no merezco jugar a este juego Bye bye diplopia, ¿sabes? Pues ahora sí que me voy a llevar Blancard Por si conseguimos una jera Ahora sí me lo voy a llevar Buah, para si lo iré con Hivemind Ay, mamita Pero escúchame Tengo dos pisos todavía Para Para ángeles, ¿eh? Como no me salgan algunos Yo igual Me he desinstalado el juego, ¿eh? Que no os extrañe Bueno, está bien Que no os extrañe Si no me sale ninguno Y mañana no veis vídeo de Isaac Significa que me he borrado el juego Porque Evelyn está como maldita Evelyn Eve está como maldita Nunca consigo llegar a Megasatán Con este personaje Nunca Al corazón eterno Y no se rompe la máquina No se ha rompido la máquina La gente Red candle ¿Este tío cuándo te da red candle? ¿Desde cuándo da red candle este señor? ¿Hay correcciones para ir tirados? Sí, ¿no? Corazones Parasitoides Hagan su trabajo Vale, buscar corazoncillos por ahí Que quiero Quiero sacar el máximo partido posible a eso Y voy a buscar blank card Por si acaso, ¿eh? Conseguimos una jera Pues lo petamos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto por aquí Y yo que sé Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Porque total Que matar Loco Que matar Loco Vámonos Vamos para abajo Eh... ¿Hay un cofre? Ah, un cofre de estos de pinchos, ¿no? Voy a abrirlo A ver si hay corazones Si hay corazones Guay Death No Espérate La habitación super secreta No la hemos encontrado ¿Dónde coño puede estar? Vale Se me ocurre un sitio En el que puede estar casi seguro De hecho, creo que es la única El único lugar donde puede estar Y va a decir aquí Clon, clon, clon ¿Dónde puede estar la habitación super secreta? No hay ninguna otra alternativa Vale Eh... No hay ninguna otra alternativa Donde pueda estar Ah, sí, sí hay Ahora voy a por él Speedball Maravilloso ¿Te rompes, por favor? No se va a romper Escúchame, que tengo 6 de suerte ¿Por qué no te rompes, hija de puta? Te rompo yo Pues la única La única posibilidad que queda Es donde está El trinket Que creo que es un trinket, ¿no? No, aquí no puede estar Aquí, perdón El trinket no, la carta La única posibilidad es esta No hay más No hay más No hay más sitio Donde pueda estar Arriba Un cuarto de tesoro No puede estar Ah, vale, ya sé Otra alternativa es aquí 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 tiene que estar 100%, 120% Ahí está Quita, quita, quita Asqueroso ¿Y esta habitación? Pues vámonos Amigos míos No hay más que hacer aquí La tienda estaba rota Coño de la madre Bueno, vamos Tenemos dos habitaciones por delante Para sacar ángeles Si no saco ángeles, eso Me desinstalo el juego, eh 100% Pam, pam Qué combo más bonito, tío Hive mine con parasitoid Qué bonito es Escapular Cuando me bajen a medio corazón Gano un corazón de alma Una vez por habitación Eso está muy guapo, eh El Escapular Escapular Qué pasará, parasitoide Vale, cuidado A partir de aquí Recibir daño de gratis, eh Que nos quita un corazón entero Cuidado con esa mierda Ey, ¿esta aura amarilla? Ah, el Escapular, ¿no? Escapular Pues tendría que haber roto Las calaveras que había En la habitación anterior del boss Había un montón de calaveras Igual hubiese podido sacar Alguna carta buena Yerophane o algo así Bah Las tonterías del viejo Herrier Ya sabéis Cabrón A ver Por casualidad No Por casualidad Por casualidad Y así nos agarramos el trayecto De vuelta aquí, ¿sabes? ¿Quién me ha hecho daño? No lo he visto No lo he visto Os lo prometo Por favor No quiero perder el puto pacto Estoy hasta los huevos Estoy hasta los huevos De este personaje Invencibilidad Ojo Invencibilidad con Blancard Vale, dejate de mí Eh, un momento Por casualidad ¿Sabes? Qué pesados Estos enemigos Menos mal que tengo El slowdown Que es la leche Está rotísimo Vale Facilita la habitación Facilita la habitación ¡Auji's! No puede ser No puede ser, tío No puede ser Esto está bugged, eh No me jodas Tiene que estar Súper bugueado Tío, tiene que estar Súper bugged No me jodas Llevo cuatro habitaciones Seguidas Con 75% De pacto De ángeles Y no salen Los ángeles Es una fumada Esto, eh Yo creo que tiene que estar Bugged Igual Tuve que haber buscado La habitación Súper secreta Vale Corazón negro Para proteger pacto Muchas gracias ¡Hostias! 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 Ah, que te voy Que te voy ¿Qué? Buah, como he doyado No, Jerry No sabes doyar Cáete Bobo Voy a quitarme el mod De la Restriction Order Es que Eso tiene que estar Buggeando El porcentaje O algo, eh No puede ser Joder, bach Hay algo que está Interfiriendo No puedo tener El 35% Y que no salga Nunca Es la segunda vez Que me pasa con EVE Dos veces Me ha pasado ya, eh Dos veces Con este personaje Imposible sacar El puto ángel Espero que haga Un reward A este sistema Que asco, coño Rabia siento En el cuerpo A ver Corazón azul A ver Grande Continuum Eh A ver The sun The sun Ahora voy a por Habitación secreta, eh Rango Y un Benique de la suerte Tengo Alhith Por lo cual La voy a matar Instant Sin que me toque No puede ser No puede ser Un 10% Tío Os diré una cosa Se me han quitado Todas las ganas De seguir jugando, eh Se me acaban de quitar Todas las ganas De seguir jugando 11,50% A ver Tenemos esta alternativa Esta alternativa Esta posibilidad La última ya De que un 11% Sacar pacto Y que ese pacto Con un 75% Sea de ángel ¿Vale? Confiamos Por favor No puedo tener tan mala suerte Tío Es que no puede ser Pues nada, tío Con Mr. Me Lo habríamos podido sacar Pero Confié ¿Era Mr. Me? Mira Hierophant Esto es estupendo ¿Era Mr. Me Lo que teníamos arriba? Sí, ¿verdad? O era cupón O eran los dos Con Mr. Me Lo podríamos haber sacado Pero dije Bueno, no sé, tío Me quedan dos Tres pisos por delante Seguramente saquemos ángeles Fácil Sí Su puta madre, tío Bien, pero Tu are Iteranimum Oye Gracias Vamos a romper todo esto A ver si me sale Un corazoncito de alma Vale Estupendo ¿Baterías? Quiero utilizarlo de nuevo, eh La única posibilidad Que nos queda ahora Es llave de papá En el cofre Que es bastante complicado De conseguir Por no decir imposible Es una posibilidad Absurdamente remota O Mr. Me Nos puede volver a salir Porque no lo cogimos En la tienda Si no me equivoco O sí Yo este restock de aquí Nunca lo he entendido Y nunca lo entenderé Yo creo que es La utilidad que tiene este restock Es con la caja de mudanza ¿No? Traer pedestales Aquí O sea Lo único que se me ocurre Es con la caja de mudanza Traer pedestales A esa habitación Y Rerolear Creo que es la única utilidad Que tiene Pero la caja de mudanza Es otro objeto Que sale rarísimo Es súper raro De ver, tío La caja de mudanza Está guapa la canción Expecta Va a quedarme hierofant Cargamos al hit Para tirarlo gratis ahora Y que Isaac Nos coma La pollita Y con el cubo de carne Con el cubo de carne Te lo explico, hermano Qué cheto ¿No? Lo de Algis Qué cheto Lo de Algis Mira, aún la tengo La invisibilidad Bueno A ver si tenemos suerte Glass cannon Tiny planet Pues como siempre No ha habido suerte Lagrimas orbitando A mí alrededor Esto está muy guay Esto está muy, muy, muy guay Ahora Con parasitoide Esto nos renta bastante Y Creo que me va a llevar También esto Aunque me reduzca el daño Yo lo que quiero ahora mismo Es Muchas arañas Muchas arañas y moscas Muchas arañas y moscas Pero un momento Con el Dead Sea Scroll Podríamos conseguir El efecto De llave de papá 12 diamantes No vale para nada Temperance The moon Esto no nos vale tampoco para nada ¿Ves? Yo lo que quiero son Arañas y moscas Me quedo aquí spameando Algo me ha dado Tiny planet es una basura Gente Tiny planet es una basura No se engañéis Es una mierda de objeto Pero oye De vez en cuando Puedes sacar alguna sinergia chula A ver Nada, ¿no? ¿Te imaginas que lo consigamos así? Imitar el efecto De la llave de papá Con el Dead Sea Scroll Me pego un tiro, tío A ver A ver Me pego un tirito Nah Hostias ¿Pero nos puede salir algún activable Que nos mate o algo? Suicide No, Suicide King Es una carta ¿Hay algún activable Que nos pueda matar? Kamikaze Por ejemplo Nos puede hacer daño Pero matar no creo Si el tío me suelta virus Creo que nos transformamos ¿No? No, porque tenemos una sola Speedball nada más ¿No? A ver Tenemos una sola Speedball Chicos Una bomba Cursed Eye ¿Sabes? Por si fuera Si fuera suficientemente Asqueros a mi build Cursed Eye Tócatelos El Ship the Wood No nos va a salir, ¿eh? ¿Ay? ¿Lo tengo activo otra vez? ¿Por qué tengo el Dead Sea Scroll otra vez? ¿Por qué tengo el Dead Sea Scroll otra vez? Pararararam Morite Boludos Un Robo Baby Lo que me faltaba Buenísimo Robo Baby Nos carrilea, ¿eh? Uh, casi cojo esta mierda Vale La esperanza Es lo último que se pierda Amigos míos Es que me puede salir Eh, Mr. Me Me puede salir Mamamega No, mamamega no abre la puerta esta Me puede salir Eh, llave de papá O sea Madre mía Que buenos parasitoides, tío De verdad Y en uno de los primeros capítulos Dije Esto es una mierda ¿Os acordáis? Cuando era joven y estúpido Dije Bah Parasitoides Esto es una mierda Algunos lo acordaréis Hmm Jim Hart ¿Esto qué es? Joe Bone Man ¿Cómo funciona Joe Bone? Ni idea Dios Rewind time Uh Habitaciones secretas Podemos verlas ¿Vamos a revisar todo? Mira Habitación secreta aquí Vale Batería Tenemos batería ahí Perfecto Me quedo La de arriba Un momento Voy a venir cogiendo Curseta Ahí en algún momento Ya veréis Aquí no está Perfecto Voy full desesperado No sé No sé qué ha activado No sé cuál ha sido La activación Vale A ver qué tenemos esta vez Mr. Me Más que sea Mr. Me ¿Sabes? Me ha dado una carta Starter Deck ¿No? O no El Deck of Hearts Está divertido este Tiny Plant Con parasitoide Buen combo Está divertido Me da pereza ir otra vez La verdad Lo haré creo que una vez más Y ya está Si sale salió Si no Pues F Me tendré que hacer otra run más Otra vez estos tíos Facilito Vale Batería y todo Nada gente No ha habido suerte ¿Qué es esto? Rebolea tus stats Solo afecta el daño Las lágrimas El rango Y la velocidad A ver Uff Menos 1 con 42 Pero mira Tier Delay de 2 Voy a hacerlo aquí Ahí va Un shoot Buen combate Amigo Pues ya está gente Otra run más Con EVE En la que es imposible Llegar a Mega Satán No lo entiendo He hecho 4 pisos O 5 Con 75% De probabilidad De ángeles Y no ha salido nunca Me han salido todos Satán Con 75% De ángeles Hay algo que no funciona Tío ¿Dónde está? Es que estoy por ponerme Eh ¿Dónde está? Estoy por quitarla Tío Yo creo que esto Buguea el juego O algo No es normal Cada vez que lo uso El Restriction Order Me sale en todo el rato Satán Todo el rato No lo sé tío Voy a quitarla En fin Habrá que hacer otra run Con EVE Mis panas O sea Llevo intentando Terminar EVE ¿Cuánto ya? 4 episodios O 5 Y es imposible Es mi maldición Nos vemos Chaito No es 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 no Gracias por ver el video.